...del Ayuntamiento de Linares por el fallecimiento de don Sebastián Palomo Martínez, Palomo Linares. Los cinco grupos políticos, Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía y Ciudadanos Libres Unidos, con el acuerdo de sus portavoces y los cinco concejales no adscritos que integran el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Linares, en representación de los mismos y junto a ello, esta Alcaldía Presidencia, de conformidad en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568 de 18 de noviembre. Exponen que tras conocer el fallecimiento en el día de ayer, 24 de abril de 2017, don Sebastián Palomo Martínez, Palomo Linares, matador de toros, manifestamos nuestro más hondo pesar y nuestras condolencias a su hijo y al resto de su familia ante la gran pérdida de una personalidad tan destacada en los aspectos humanos y en el aspecto artístico y taurino. Figura de la década de los 70, vinculado estrechamente con nuestra villa, llevando como nombre artístico el nombre de su ciudad. Sin duda, una insustituible pérdida en el aspecto humano y familiar, como así mismo lo es para el mundo de la tauromaquia, que tanto ha contribuido a prestigiar, enriquecer y dignificar, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Siendo así que Linares y sus ciudadanos y ciudadanas, también nacidos como agradecidos, no pueden pasar por alto los deseos de Palomo Linares como el hecho de haber elegido por vocación matador de toros para dar a conocer la cultura de nuestra ciudad en todos los ámbitos posibles a través del mundo taurino. Como así mismo y en nombre de Linares, queremos mostrar, en estos tristes momentos y de manera pública, nuestro infinito agradecimiento por su labor artística, el renombre a nivel mundial que tan eficientemente ha dirigido desde su inicio o el trato preferencial y cariñoso a nuestra ciudad que venía concediendo desde los años de su más tierna infancia. Una deferencia y detalle es que los linarenses, así como sus representantes en el Ayuntamiento, siempre hemos intentado corresponder desde la institución con muestras de cariño y reconocimiento por tan impagable entrega. Por ello, y desde la profunda consternación que nos embarga, se tiene a bien dictar el siguiente decreto. Primero, declarar un día de luto oficial desde las cero horas del día 25 de abril de 2017 hasta las 24 horas del día 25 del presente mes, durante los cuales las banderas en todos los edificios municipales ondearán a media acta. Segundo, mostrar la condolencia y el pésame de este Ayuntamiento y los vecinos del pueblo de Linares a los familiares de don Sebastián Palomo Martínez, Palomo Linares, supresión de todos los actos oficiales en el día decretado de luto y dar traslado del contenido íntegro de este decreto a la familia de don Sebastián Palomo Martínez y al Departamento de Prensa para su difusión. Lo manda y ordena el señor alcalde presidente en el lugar y día arriba indicado del que como secretario general doy fe. Es la declaración institucional que hemos hecho por la muerte de nuestro gran paisano Palomo Linares y uniéndonos, como han visto todos, a la consternación y al dolor de la familia. El alcalde no ha podido asistir, como saben, está ahora mismo en el entierro en Madrid y he estado también con la familia expresándole las condolencias de toda la ciudad. El alcalde no ha podido asistir, como saben, está ahora mismo en el entierro en la familia.